Hola, soy Penny y este es mi vigétimo octavo video para YouTube, así que tenganme paciencia Hola, ¿qué tal? Bueno, me desperté hace un ratito, tengo un sueño Bien, ya estoy preparando la moto y lo que voy a hacer antes de salir para Pecuen es colocar la toma de 12 volt que me dieron los chicos de Córdoba Motos, porque no tengo cargador en la moto, me olvidé de colocarlo antes y ahora ando necesitando, porque quiero ver si puedo rescatar un poco para usar la GoPro antes de que me llegue la batería pero la batería recién la voy a tener en Córdoba, así que quiero ver si puedo mantenerla enchufada, aunque sea, grabar con eso, lo que sea y también por una cuestión de seguridad, por si me quedo sin batería en el teléfono, para poder llamar y qué sé yo así que vamos a colocar la toma de 12, me voy para Pecuen Bueno, básicamente lo que necesitábamos era tener acceso a la batería porque ya no me acuerdo cómo era pero sí, bueno, tiene positivo, negativo, siempre con los colorcitos así que vamos a ver cómo es Ahí conecta la batería con negro, con rojo, con rojo, obviamente y... vamos a ver si funciona ¡Ay, mirá, ya todo ha prendido, no me di cuenta! ¡Buenísimo! Ahí está, cuando se prenda obviamente va a andar ¡Bárbaro! ¡Ay, qué lindo! ¿Ay, qué será que esté tocando algo yo? ¿Se baja a 4, a 12? ¿4, a 12? ¿Qué será? Ah, te dirá la cantidad de... ¡Qué boluda! La cantidad de volts y la cantidad de amperaje y si no, ¿no? Puede ser, ustedes me dirán ¿Vamos a probar conectar algo después? Bueno, primero, todos estos cablecitos que quedaron volando por ahí los voy a seguir sujetando con un poquito de cinta aisladora y esto sobre todo que quede bien cerca del manillar para así no hay problema con la dirección, ¿sí? Que no me vaya a tirar el cable y yo no pueda doblar Bien, perfecto ¡Qué buena! Tengo un cargador ¡Ay, me falta poner esto acá! Obviamente Ahí terminé de instalarlo Al final puse... No necesité nada de más porque lo dejé al costadito Yo lo quería más acá porque me molesta no poder ver el líquido de freno pero bueno, ya buscaré o lo pondré de este lado o veré cómo haré pero por ahora va a quedar acá durante este viaje y lo conecté directamente con el cosito del espejo Así que, nada Botón de encendido Apagado El cablecito ya lo dejé bien atadito Pasa por acá adentro Acá también lo ató un poquito y quedó perfecto No tenía excedente el cablecito Igual cuando llegue a casa, obviamente Voy a ponerlo en un mejor lugar acá Queda muy feo Pero bueno, no tengo tiempo Ahora me quiero ir de viaje Así que ahí quedó perfecto con la toma ideal Listo Me pongo Y me voy 1, 2, 3 Probando la GoPro Vamos a ver si funciona Y cómo esto, cómo es Bueno Me despido del hostel de Juani Y me voy a Pecuen ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, es muy bonito, es una ciudad muy linda, no sé, no sabía que era tan linda. La fauna está feliz con esto, pero no importa, son preciosos, quedan divinos. Y palmeras, ¡ay, ellos! ¡Me encanta! Bueno, es suficientemente tranquilo para que yo deje todo esto acá, entre a la cope, y no me pase nada. Yo Neuquén no te lo dejo ni con las bolsas puestas. No sé de acá. Creo que no puedo bajar todo para ir a comprar al supermercado. Así que confiaré en los pihuences, o como se llamen. y dejo esto acá, esto no es donde llegó voy a salir del super, gasté 400 pesos 2 hamburguesas, 4 panes unos maní y no me acuerdo que más así que lo bueno es que tengo esto que se amplía bastante así que esto está explotado de coche muevo esto para arriba ahí está, ya hice espacio y vamos a cuando me estaba yendo me robé todos esos papelitos porque necesito prender un fuego y no sé cuántos papelitos ramitas hay en Epecuen así que terminé de poner todo esto adentro y me voy a Epecuen agendado me viajo por Argentina tengo que pasar por Pigueto que dormir acá y pasar más rápido está buenísimo la verdad tiene un parque enorme tiene aguita tiene una ciudad muy bella como muy pintoresca me pareció hermoso de verdad hermoso ojalá me pudiera quedar más tiempo pero por cuestiones de que solo tengo pocos días yo pensé que eran muchos y ya pasaron como 5 malísimo pero bueno así que la idea igual de estos primeros viajesitos es ir recorriendo para saber más o menos por dónde quiero pasar qué lugares no me tengo que perder y obviamente ir probando las motos los equipos y todo así que no estaba mal no me quedo con ganas después volví estaba llegando a Epecuen y me tuve que sacar el casco porque me había entrado una abeja nada me había entrado una abeja y ya estoy podría la picadura de abeja en el último año me picaron 3 3 abejas ya estoy repodrida la picadura de abeja 3 en el último año me parece suficiente creo que ya pueden ir a picar a otra gente no tengo ningún drama la mayoría son mientras estoy andando es como que se pegan a la ropa y empiezan a subir hasta que encuentran un hueco y se meten y me pica novio porque les empieza a molestar las que me están molestando es con ellas así que nada sigo hasta el Pecuencio pero el caminito no está horrible horrible no tampoco es el mejor ripi del mundo esto en una época tenía agua de los dos lados y estaba bastante lindo porque pasabas por un camino como si fuera Moisés abriendo las aguas del mar pero bueno se ve que ya se secó bastante este es parte del lago de Pecuen una parte de la que terminó subiendo van a ver que hay muchos árboles secos como estos en realidad no es secos la palabra es como petrificados que es porque el lago los cubrió el lago tiene mucha salinidad por eso se usan las termas y eso y los dejó secos y blancos son muy lindos igual pero bueno obviamente se llevó puesto todo esto en algún momento esos árboles habían crecido bien acá en la zona y ahora son simples árboles petrificados voy a la costa para que se vea eso es sal 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 que locura ay casi me cayó a ver ay que locura oh Dios que locura total parece nieve que oscura pozo estoy intentando me podría llevar un poco para el tomatito que me compré y no 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 mirando al lado lo más tranquilo y de repente me doy cuenta para volver hacia la moto y les pasa de ver a su moto y decir como la amo dios mío a los lugares que me lleva tengo una cosa muy especial con mis motos es como que las amo como un humano allá está el matadero ahí vamos me encanta esta construcción creo que ya les había hecho en otro vídeo es una construcción de francisco salomone salamone no lo google y nada que tienen muchísimas construcciones de este estilo ya van empezar a notar como ciertas cosas en común es el estilo de su construcción así que nada es precioso me encanta que diga matadero creo que si no dijera esta palabra matadero no sé si me parecería tan lindo pero me parece no sé interesante lo que es impresionante es como el paneo general no árboles muertos con pedazos de cosas de caños ruinas impresionantes me voy diciendo no tan lejos me voy a estar a la moto porque quiero comer algo muriendo de hambre hace dos días que te comiendo frutas sopitas cosas una gana de comer algo rico sustancioso así que vamos a ver si encuentro ramitas yo quiero creer que hay ramitas secas no en un bosque petrificado no tendría que ser tan difícil encontrar una madera seca a ver esto medio húmedo pero qué boludo al lado del agua yo también genial crack voy a tener que ir más cerca del caminito a ver esto esto es aceptable no necesito mucho porque con muy poquito fuego la plancheta enseguida se calienta y es una hamburguesa de vuelta y vuelta a elegir las finitas para colmas a ver si bien una madrita me avisa no hay dios estos son todas raíces bueno voy a encaminar como una condenada ya preparé el fogoncito es obvio que ya estoy comiendo los maníes estoy muy cada hambre y necesito los papelitos que me robé de la cope para hacer bollito yo no sé si eso estará realmente seco si va a funcionar igual que montan de madera vamos a ver qué tal funciona primera la leña eh la verdad que está re seca así obvio era obvio pero pero bueno al lado del suelo húmedo no no aprende bárbaro ya van saliendo esas patillas un ratito bueno pero qué niveles o sea hasta veces yo misma me impacto del nivel de mis viajes fogoncito el lago de pecuente de fondo y en un ratito de las ruinas esto es maravilloso como siempre hay que apagar bien todo igual ahí ya hace un ratito que terminé tiene que estar todo bien bien apagado así que ahora le voy a pasar arena encima y a guardar nos vamos a pasear tenemos el lugar tal cual lo encontramos y nos llevamos la bolsita de residuos siempre al baúl le tiramos en el próximo pueblo en un tacho llegué a pecuente y mientras terminaba de estacionar y ubicar la moto aparecieron unos moteros de acá en la zona y me regalaron la entrada para pasar así que no les pedí sus nombres pero muchas gracias por si quieren saber igual 250 pesos en la entrada así que no les pedí sus nombres pero muchas gracias por si quieren saber igual 250 pesos en la entrada así que no les pedí su nombre de la moto Así que si vienen hay que abonarla. Me parece bien, antes no estaba cuidado, sería, no había gente. Y la verdad que la gente se robó cosas de adentro de las ruinas, destruyó mucho. Había mucha gente que se metía hacia cualquier cosa. Entonces, nada, hay que pagar una entrada, pero las cuidan para que uno cuando venga sea algo para ver. Sería y no esté destruido, no te surja un problema. Así que, nada, no me parece elevado el costo. Ingresás por la calle principal de lo que era el pueblo, sería Avenida de Mayo. Y hay carteles que indican qué era cada cosa, obviamente, para que uno se ubique, porque quedan paredes nomás. Creo que es interesante cuando uno deja de verlo como, ah, mira, un montón de ladrillos y paredes, que a veces te lo puedes cruzar en el medio de una ciudad. Sino que, cuando pensás que toda esta gente que era vecina, que vivía normalmente el día a día, perdieron todo su casa a la vez. Ah, creo que ahí empieza a tener más sentido caminar por acá y conocer el lugar y su historia. La inundación fue hace más de 35 años ya. Así que, imaginen el tiempo que hace que estás torna, ¿no? Tartelito lo van a ver re seguido. Y la verdad que me parece coherente, ¿no? Porque todo el tiempo se caen paredes nuevas. Así que, es para cuidar. Yo admito que en una época donde no estaba todo esto señalizado y no estaban las cosas, yo subí a una de las ruinas. Lo que yo digo es que viene el albañil que hizo estos arcos. La verdad que resistieron a todo. Lo felicito, señor. Qué loco, te vas enterando cómo era realmente esta avenida que ahora no tiene nada. Mirá lo que era antes. ¿Qué ha sido esto? ¿Lavadero? ¿Una cocina? No sé. Ah, tiene como unas ventanales muy grandes. Ni idea. Pero tiene mucho azulejo. Y caminas por la vereda como caminarías por cualquier otra vereda. Excepto que... Nada, que están todas las casas estuvidas. Qué locura. Tipo la rejita, todo. No sé, a mí me deja pensando qué habrán hecho estas familias. Porque... Nada, pensar que tenés una casa y que de repente se las lleva el agua. Te tuviste que ir a la miércoles del día de la mañana. Acá, por ejemplo, está el hotel. Nada, quedó. Más es terrible cuando podés ver las fotos de la parte de la inundación, cuando todavía tenía su revoque, todo. Acá va el hotel que dice que tenía piletas de natación, termas, todo. Cómo puede cambiar una ciudad sin el humano, ¿no? Se la lleva la naturaleza. Me hace acordar a los videos esos donde muestran ciudades olímpicas abandonadas. No está donde metí, metí, no. Lo que sí veo son muchas cuevas y espero que sean de conejitos. Porque si son de víboras o algo así, yo no lo quiero saber. Siento que acá es a donde hubiera venido yo. Alfajorlandia. Wow. Pabrigo alfajorlandia. Si no queda nada entre los escombros. O sea, te pones a buscar, se han llevado todos. Si no se lo llevan los dueños en su momento, se lo llevan los turistas. Excepto una tapa de inodoro abandonada. Cosas raras que quedan por ahí. Falta como grabo con el teléfono, me quedé sin memoria casi en el teléfono. Así que esto, espero haber grabado lo suficiente para que puedan ver bien. Me dejo unos minutos de grabación por si pasa algo. Final de la avenida principal, obviamente estaba el lago que se fue comiendo igual la ciudad. Uno camina y mira como queriendo encontrar algo. Pero en un punto te das cuenta que lo que tenías que encontrar en este lugar, ya lo encontraste. Esa idea de que de un minuto a otro puede cambiar absolutamente todo. Creo que nunca más segura que el presente que vivirlo. Bueno, espero que les haya gustado el paseo. Tal vez me pongo menos graciosa cuando estoy en lugares así. Me parece, no sé, o me sale así o también trae medio respeto interno por lo que ha sucedido. Pero bueno, yo ya sigo camino. Me voy para el Coronel Suárez, que me espera Martín y su familia, para cenar y dormir, 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 dormir. Tengo muchos sueños, hasta ahora no dormí casi nada desde que salí de viaje. Necesito un día de descanso, que también son mis vacaciones. Estaba más cerrada la balita. Nos vamos. Me acordé que acá cerca hay un museo que queda en la estación. Y es gratuito y todo. Y la verdad que está buenísimo, porque picaba toda la historia de Pecuen y todo. Así que voy a ir para allá. Queda acá a 3.000 metros. Ruego que esta GoPro está andando y que todo lo que haya grabado este video haya quedado guardado. Además no tiene pantallita la GoPro. Entonces no me entero que se está guardando. Pero bueno, esperemos que algo de todo esto quede. Porque además me acaba de quedar sin batería en el teléfono. Y aunque está buenísimo porque tengo el cargador con dos tomas para poder cargar la cámara y el celu. Nada, se me acaba de ocurrir conectar el celu. O sea, no tiene batería todavía. Así que voy a ver cómo miércoles termina este video. Por lo pronto no les pude mostrar el museo por dentro. El museo básicamente es que en Pecuen era una ciudad hecha para los tratamientos termales que se hacían en la laguna. Ya que la sal tiene sus propiedades y las aguas en general. Entonces que se volvió una ciudad turística cerca del año 1920, por ahí. Se siguió creciendo, qué sé yo. Y ya naturalmente con las lluvias iba creciendo mucho el lago. Entonces hicieron como un terraplén para cuidarlo. Pero a partir de 1975 arrancó como a crecer cada vez más la laguna. Y en un momento de 1978, si no me equivoco. Hubo una lluvia muy grande con una sudestada. Se llevó puesto el terraplén y empezó a inundar la ciudad. Tuvieron una semana para desalojar la ciudad entera. Así que nada, así fue como fue quedando abajo del agua. Empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y en un tiempo llegó incluso a estar tapada 7 metros abajo del agua la ciudad. Así que así fue como quedó. En ruina sería. Y recién a partir de 2002 empezó a bajar bastante. Y a poder verse toda la ciudad como la vemos hoy. Poder conocer sus ruinas. Y mucha gente que se había tenido que ir a ciudades aledañas. Pudo volver a pisar ese lugar que donde había vivido en su infancia, adolescencia, adultez. Así que hasta hace unos años, no sé ahora, había un solo ciudadano. Que era un hombre que era de Pecuen y que siempre se quiso quedar. Volvió después de la inundación. Y alquilaba una casita casaca. Y era el único habitante. Y lo podías ver paseando en bicicleta por el pueblo. Creo que Pablita Inhoff en uno de sus videos lo captó. Así que... Básicamente eso es lo que decía dentro del museo. Por si les importaba. Y lo que me quedó en la duda es que nombraba dos lugares más para visitar. Que son el cementerio y un castillo. Y supuestamente los pasé por al lado y no los vi. Así que ahora cuando vuelvo voy a ir mirando. Igual ya estaba cayendo el sol. Espero aunque sea encontrar el castillo. Así que si lo encuentro se los muestro. Y si no me voy para Coronel Suárez. ¡Qué boluda! Acabo de llegar al castillo de la princesa. Y es obvio que no hay castillo por hacer una ruina. ¡Qué boluda! Yo buscando como una loca desquiciar el castillo. Y es obvio que no queda nada del castillo. Es una ruina. O sea, se ven cuatro paredes. Pero yo pensé que quedaba como un cacho grande del castillo. Eso me habían pintado en el museo. Claro, no. Con razón no lo vi a la ida. ¡Vos! Es como que me gustan mucho las princesas. Dije, ¡ay, un castillo! No, las ruinas de un castillo. Unas ruinas muy arruinadas de un castillo. Está bien. Es justo. Ese pecuendo. ¡Gracias! 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 Estaba cagando de frío. Porque me saqué todo el abrigo porque hoy hacía calor. Y ahora ya no hace calor. Así que... Necesito... ¡Uh! ¡Sale toda mi rampa interior! Ahí está Mi polar Y mis guantes Y me parece que me repondría El pantalón El intermeable Que medio que me frena el vientito Y el fresco Pero me da una vagancia porque lo dejé mal puesto Odio no tener el intercom Esto de llevar los auriculares me parece una boludez Ay Dios Además nada No está bueno Así que espero En Córdoba a recuperar mi intercom La alegría que voy a tener si ese intercom Está arreglado Y si no está arreglado me quiero pegar un tiro No creo que se vea nada Pero acabo de llegar a Coronel Suárez para las afueras Y me perdí un poco Hace un frío de morirse Y o sea porque no me puse suficiente abrigo Porque no tenía la idea De que iba a hacer tanto frío Y nada la ruta re tranquila Re bien